La tensión se refleja en sus caras. Llevan años esperando su oportunidad. En pocos minutos tendrán que demostrar lo aprendido a lo largo de toda su vida artística. Años de esfuerzo para conseguir una de las siete plazas solistas que necesita cubrir la Compañía Nacional de Danza. En esta ocasión la competencia es más dura que nunca. 140 bailarines de 28 países optan a uno de los puestos. La disolución de la Compañía de Danza de Florencia o la reducción del cuerpo de baile de Berlín. Han animado a muchos de sus componentes a viajar hasta la capital de España para competir en estas pruebas de selección. La Compañía Nacional de Danza está estructurada en tres categorías. Los bailarines solistas ocupan una posición intermedia entre el cuerpo de baile y el bailarín principal. Su sueldo es de unos 1.600 euros mensuales. Un salario que cobrarán la próxima temporada, si es que son elegidos por este jurado. Presidido por José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza. Presidido por José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza.